Al calor de tu mirada Al abrigo de esa piel que tantos sueños recorrí Yo me quedo si puedo elegir Siempre contigo bien cosido a tu perfil A tu sombra y tu radiante luz A tus lágrimas también y a tu manera de reír Yo me quedaré si puedo elegir Pegado a tus huesos, orgulloso y tan feliz Porque no hay nadie como tú Nadie que ilumine mi universo de color Nadie que me ponga a bailar el corazón Y nadie que me eleve hasta el mismo sol Porque no hay nadie como tú Nadie que me llene cada día de ilusión Nadie que me cure las heridas y el dolor No hay nadie que me explique la palabra amor Nadie me ha hecho tocarme temblar Nadie comprende mis sueños igual Nadie sabe abrazarme como también lo haces Espantando al fin mi triste soledad Al abuelo de tu falta Al eco de tus pasos que vienen junto a mí Yo me quedaré si puedo elegir Bebiendo tus besos y muriéndome por ti Porque no hay nadie como tú Nadie que ilumine mi universo de color Nadie que me ponga a bailar el corazón Nadie que me eleve hasta el mismo sol Porque no hay nadie como tú Nadie que me llene cada día de ilusión Nadie que me cure las heridas y el dolor No hay nadie que me explique la palabra amor Nadie me ha hecho tocarme temblar Nadie comprende mis sueños igual Nadie sabe abrazarme como también lo haces Espantando al fin mi triste soledad Déjame ser el bálsamo que cubre bien cualquier dolor Rayo de sol que te ilumina en cada túnel sin salida Déjame dormirme en las orillas de tu voz Porque no hay nadie como tú Nadie que ilumine mi universo de color Nadie que me ponga a bailar el corazón Nadie que me eleve hasta el mismo sol Porque no hay nadie como tú Nadie que ilumine mi universo de color Nadie que me ponga a bailar el corazón Nadie que me eleve hasta el mismo sol Porque no hay nadie como tú Nadie que me llene cada día de ilusión Nadie que me cure las heridas y el dolor No hay nadie que me explique la palabra amor